Hola amigos de YouTube, les saluda Sirry Johnson y acá continuamos con el juego de New Super Mario Bros. U Nos sale este mensaje de que si perdemos muchas vidas o pasamos un nivel con gran destreza Lo podemos publicar a través de Mi Verse y tus mensajes aparecerán en los mapas de otros jugadores Bueno, acá nos dice, desea compartir, le pongo más tarde ya que yo no tengo todavía mi Nintendo Network Así que sigamos, bueno, hemos guardado la partida y aceptamos Y ahora si continuamos en el siguiente nivel que se llama de Pradera Bellotera 3 Loma Yoshi Bueno, empecemos, acá tenemos nuevamente a nuestro ayudante el Toad Amarillo Y el Toad Azul todavía no juega, solamente está ahí paradito y fastidiando un poquito el juego, pero no importa Bueno, perdido mi Honguito por culpa de esta ardilla Oh, mi Honguito Amarillo también ha perdido, así que seguimos jugando y tenemos que buscar Como en todos los gameplays que he hecho, las tres monedas estrellas, ahí podemos ver la primera moneda estrella Así que vamos a comerla, Yoshi nos ayuda y está bien, ahora sí seguimos jugando A ver, veamos, qué tenemos que hacer Acá, wow, ¿dónde estoy? Ahí estoy, Yoshi, ah, me había comido creo Yoshi, bueno, ahí está nuestro Honguito Azul Que está así porque nadie juega con ese mando, es por eso que está así Así que sigamos, ahí voy a ver, ¿me puedo meter en esa tubería o no? Ah, quiero subir arriba pero no puedo A ver, a ver, vamos Yoshi, bien, gracias Oh, ahí qué cosa hay, a ver, nuestro Honguito Amarillo, a ver, vamos a ver a dónde nos lleva eso que el Honguito Amarillo Encontró una tubería oculta, así que nos metemos ahí Y esperamos a que todos vayamos, ya está Y a ver qué hay en este nivel, ah, bueno, aquí encontramos la segunda moneda estrella que está ahí Wow, y abajo hay un montón de plantas pirañas que nos matan Bueno, ahora sí continuamos y seguimos Ahora simplemente nos faltaría encontrar la tercera moneda estrella Wow, no hay nada ahí Nuestro amigo Yoshi Amarillo se sacrificó Así que sigamos Bien, ya está A ver, sigamos buscando ¿Dónde está su Yoshi? Se fue Ah, bueno, ¿qué comes el Honguito Amarillo? Muy bien Ahora sí, sigamos Ah, ya no hay nada hacia ahí A ver, queremos ir hacia arriba del Honguito Amarillo a ver si me ayuda Bueno, nada, todavía no he podido hacer eso Bueno, creo que ya no hay nada más, así que mejor seguimos nuestro camino Bueno, mi Yoshi, no te escapes Quédate ahí Bien, gracias Yoshi Wow, un montón de ardillas que salen por ahí Oh, ardillas, topos, diré Un montón de topos que salen por ahí Sigamos Vamos Wow He perdido Por favor, todo Amarillo salva a mi Yoshi Que está ahí Está muy bien Y ahora sí, sigamos Sigamos jugando Y busquemos la tercera moneda estrella Fijémonos si se cuenta ahí No Bueno, en tal caso, tengo que comer Ese hongo Y yo quiero usar el este para estar más grande Ah, ese Honguito Amarillo toda la vida acaparado Bueno, no importa Honguito Amarillo de chanca por ahí Si sale algún Honguito o algo para que me pueda ayudar Vamos, vamos, vamos Muy bien Hay más Yoshis Y como siempre el Honguito Amarillo Bueno, esta vez sí me dio mi flor roja Ahora sí sigamos simplemente Veamos si por ahí hay algo Oh, allá arriba hay algo Hay un cubo A ver, vamos a ver a dónde nos lleva Vamos, Yoshi A ver si el Honguito Amarillo me ayuda Muy bien, Honguito Amarillo Ah, era una estrella A ver, la voy a comer Bien Ahora sí, sigamos Corramos Vamos, Yoshi Sigamos Ah, casi me caigo No Pero mi Yoshi me ha salvado Así que sigamos jugando Bueno Ya no hicimos nada A ver, acá hay una tubería Solo a ver, veamos si puedo ingresar ahí Muy bien He ingresado Ah, todos han muerto A ver si alguno aparece vivo Yo aparezco solo Bueno, aparezco solo Y bueno, acá está la tercera moneda estrella Ya la he comido Y ahora sí Ya hemos terminado Con este Bueno, ya hemos terminado acá Simplemente tenemos que llegar a la meta Así que sigamos Así que, bueno Continuemos Ya creo que ya falta poco Ah, mi Yoshi Ah, bota, bota, bota Muy bien, Yoshi Por haber comido esa planta Y haberla botado Muy bien, muy bien, Yoshi A ver si puedo subir por acá Para comer todo lo que está ahí Está muy difícil subir Honguito Amarillo A ver si me ayuda No, Honguito Amarillo Yo tenía que haber subido Tú no Este Honguito Amarillo Por favor, Honguito Amarillo Baja Vamos, Honguito Ayúdame Muy bien Vamos Vamos Ayúdame Ahora sí Ahora sí Honguito Amarillo Cháncame para abajo Cháncame para abajo Cháncame Honguito Amarillo Cháncame Muy bien, Honguito Amarillo Muchas gracias A ver qué ocurre Cuando como todo eso Ah, me sale un huevito Ah, una planta Boom El tiempo ya se está acabando Así que Seguimos simplemente Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Y bien Creo que ya estamos llegando a la meta Sí Y acá está Y bien Adiós, Yoshi Hice una vida gracias a ti Así que Sigamos Si te gustó Este gameplay Dale me gusta Y no te olvides de suscribirte Al canal Y al Facebook Para recibir las últimas noticias Sobre videojuegos Bueno Ahí sigue continuando Porque mi amigo La Azul Ya había perdido Y bueno Ahí se abren los niveles Esto sería todo Y muchas Gracias Gracias ¡Gracias!